¿Qué tal, qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Envía a la Chilena, auspiciado por el Drip y la Grass Store. Nos pueden encontrar ahí en Instagram. Realizamos encargos de camisetas, calcetines y distintos accesorios del baloncesto, así que vayan a seguirnos ahí en Instagram, mi gente. Ahora que terminó el draft, voy a empezar a hacer videos en este formato, entregando distintas noticias que ocurren a través de la liga. En este caso voy a estar hablando del jugador de los Philadelphia 76ers, Tobias Harris, y unas declaraciones de su padre que dice Tobias es un goleador asesino, quiero decir, no pueden detenerlo, nadie en la liga puede detenerlo. Así ha quedado demostrado que a lo largo de su carrera, incluso cuando estaba en los Clippers, fue un goleador asesino, desde que entonces los Sixers lo pusieron en la esquina. Bueno, veamos qué pasa con Tobias Harris de los Philadelphia 76ers. Hay que mencionar que algunas personas conoces quizás más a Tobias Harris por los dichos de Jimmy Butler que por lo que ha jugado en cancha, de su increíble contrato que no ha podido ser replicado en la cancha a nivel de producción. Todo comenzó el 18 de junio cuando un insider de la NBA mencionó que se sentía con confianza para decir que Tobias Harris iba a estar en un nuevo equipo al final del verano. Luego, hace tres días, los Pistons, los Cavaliers, los Pacers habrían mostrado interés para adquirir a Tobias Harris. Luego, agregándose a esa lista, los Phoenix Zones, los Dallas Mavericks y el Utah Jazz. Obviamente, las declaraciones fueron hechas el día de hoy del padre de Tobias Harris. Y qué casualidad que estas declaraciones vinieran después de que seis equipos mostraran interés en su hijo. Luego, el día de ayer también salió un reporte que los Sixers querían conseguir a Jared Allen, a Evan Mobley y un pick del draft a cambio de Tobias Harris. Y sí, así como lo están escuchando eso, pedían los Philadelphia 76ers para poder mandar a Tobias Harris a los Cleveland Cavaliers. Un chiste. Y ahora, el último reporte de la situación indica que los Philadelphia 76ers se mantienen con confianza para mantener en sus filas al alero. Veremos qué sucede, así que coméntenme qué les parece la situación. Pero es descabellado decir que los Philadelphia 76ers no han podido tener más éxito porque quizá han puesto a Tobias Harris en la esquina. No porque le den el balón a Tobias Harris van a tener más éxito los Philadelphia 76ers. Este es un tema que también vamos a estar tocando más adelante en otro video sobre la confianza. Que obviamente todos sabemos que para un padre va a ser difícil poder ser objetivo con su hijo. Pero esta también es una de las razones por la cual Philadelphia no puede llegar lejos teniendo jugadores que le pagan un contrato máximo y no tienen el mismo rendimiento en cancha. Y luego se quejan a través de su padre con la prensa. Así que todos espero que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo.